¡Suscríbete al canal! Al escuchar esto en bucle durante 10 horas al día, se me ocurrió que para combatir las ganas de arrancarme los polgares a mordiscos que me producía lo que perfectamente podría considerarse un método de tortura digno de Guantánamo, podría ser una buena idea recurrir a uno de esos juegos que tengo pendientes y sumergirme en su mundo. Así es como llegué a Lugaru. Probablemente el nombre de Lugaru no suene de nada, pero es el primer juego desarrollado por Wildfire Games, empresa conocida actualmente por estar detrás de la tienda Humble Bundle, que tanto ha hecho por el videojuego indie. Más recientemente es conocida por el desarrollo de Overgrowth, que fue terminado en 2017, hace nada, después de casi 10 años de haber sido anunciado. De hecho, Overgrowth fue uno de los primeros juegos indie que descubrí cuando empecé a interesarme y a leer sobre el tema, muchos años antes de tener un ordenador decente para poder jugarlo. Así que cuando Lugaru, la obra que le precede, cayó en mis manos, me decidí a probarlo lleno de ilusión. Lo que no me imaginaba era que no se me iban a pasar las ganas de arrancarme los pulgares, precisamente. El juego no es muy agraciado gráficamente, se lanzó en 2005 y hace uso de esos modelados 3D que tan mal han envejecido y tanto se usaban por la época, o incluso un poco antes, debido al atraso tecnológico y la falta de medios que sufría un estudio independiente como Wildfire en aquellos tiempos. La falta de medios se refleja también en escenarios vagos y vacíos, aunque estos aspectos no dejan de ser un problema superficial, así que no me echaron para atrás a la hora de probar este juego que parecía tan importante en la trayectoria de una desarrolladora clave en la historia del videojuego independiente. Son otros elementos menos superficiales los que hacen de Lugaru una experiencia… curiosa. Lugaru es un juego sobre conejos que hacen Kung-Fu. Sí, habéis oído bien, conejos que hacen Kung-Fu. Y por estúpida que parezca la premisa, el juego pretende tomarse en serio a sí mismo. En él manejamos a Turner, un valiente guerrero que se embarca en un viaje de cuya motivación hablaremos más tarde. Se trata de un juego corto, de apenas dos horas, que con suerte se puede completar de una sentada. Lugaru pretende enseñarnos todo lo necesario para aprender a jugar mediante un tutorial. Este tutorial consiste fundamentalmente en mostrar mensajes escritos que explican las mecánicas en la parte superior de la pantalla y dejar que llevemos a cabo las instrucciones, culminando para enseñarnos a combatir en un emocionante enfrentamiento contra un conejo imaginario. El tutorial tiene cosas buenas y cosas malas. En primer lugar, es completamente opcional y está separado del resto del juego, incluso de su diégesis. Eso es malo. Por otro lado, nos hace poner en práctica todas las mecánicas para poder completarlo. Eso es bueno. Sin embargo, nos da mucha información de golpe y fuera de contexto, así que a la hora de usar esas herramientas en el juego lo más probable es que utilicemos las dos o tres que más nos hayan llamado la atención y olvidemos el resto para siempre. Eso es malo. Y sin embargo, a pesar de saturarnos con toda esa información, decide dejar, por alguna razón, algunos elementos fuera. Como el mapa, cuyo funcionamiento es fundamental entender correctamente si no queremos pasar un mal rato. Respecto a la experiencia, creo que es mejor que os haga un pequeño resumen del juego. En la primera fase tenemos el 90% de la carga narrativa del título. Nos encontramos unos cuantos conejos, entre los cuales se encuentra la mujer de Turner, que nos dice que su hija está subida a lo alto de unas ruinas, insinuando que vayamos a hablar con ella. Vamos a las ruinas y, vaya, por alguna razón nos explican que si saltamos agachados llegaremos más alto. No sé, vale que me has dado esta información contextualizada y eso está guay, pero no entiendo por qué has decidido vomitarme todas las mecánicas a la vez excepto esta. Porque no hay más en todo el juego, solo está esta. El caso es que si hablamos con la niña, nos dice que ha visto un extraño y al dirigirnos hacia él empezamos a enfrentarnos con el primer bandido del juego. Después encontramos un conejo que parece querer ayudarnos con los bandidos y nos lleva al siguiente nivel. Resulta que era una emboscada y nos atacan entre dos. Al derrotarlos y volver al pueblo nos encontramos con que todo el mundo está muerto. Y aquí es donde se le empiezan a ver las costuras a la narrativa del Ugaru, que trata de conmovernos y darnos una motivación narrativa más o menos así. ¡Hola, esta es tu hija! ¡Vaya, ahora está muerta! Claro que sí, seguro que es buena idea convertir lo que debería ser un momento emotivo y traumático en algo completamente anticlimático por ir al grano, tirando de paso de un viejo cliché haciendo un combo de coneja en el frigorífico por tres. A partir de aquí empezamos un viaje para vengar la muerte de nuestra familia, y no es que antes los diálogos fueran una maravilla, pero en los siguientes niveles la tendencia de ir al grano pero muy muy al grano se intensifica, hasta tal punto que el guión a veces tiene la profundidad del de una peli porno. ¡Ey! ¡Ey! ¡Te voy a partir la boca! ¡No puedes partirme la boca si yo te la parto antes! ¡Mmm! 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 En teoría porque en primer lugar la vía que elijas no es una cuestión de estrategia, sino una cuestión de habilidad! Es decir, si fracasas en abordar una fase en sigilo, no te queda más remedio que combatir. Y hasta ahí bien, pero es que en el caso de haber varios enemigos, y esto es muy común, combatir es una lotería en la que tienes muchas papeletas para perder. El juego, por tanto, te premia por utilizar el sigilo, siendo esta la opción más fácil cuando tenemos que liberarnos de varios enemigos. Y esto no sería un problema si el sigilo no funcionara tan mal. En ningún momento quedan claras cuestiones tan importantes en un juego de sigilo como a qué distancia puedes acercarte a los enemigos sin alertarles, si el ruido que haces es relevante o no, o cuál es su comportamiento después de avistarte y perderte de vista. Además de la inteligencia artificial, que es totalmente inconsistente. A veces los enemigos te miran claramente y por alguna razón no te ven, y otras te acercan sigilosamente fuera de su rango de visión y corren a calentarte el hocico, supongo que porque pueden oírte con sus orejas de conejo infrasonicas. Por no hablar de que a veces se alertan cuando ven un cadáver de un aliado suyo, y otras pueden presenciar una masacre y quedarse como si nada. Todo esto en sí es lo que podríamos denominar disolancia ludonía educativa. Porque Lugaro te enseña continuamente que el sigilo es la mejor estrategia, e incluso a veces la única si quieres sobrevivir, pero a la vez el sistema en sigilo está claramente roto. Por el contrario, el otro elemento fundamental de la jugabilidad, el combate, no funciona del todo mal. Se basa en un sistema de contras y golpes automáticos que dependen de la situación del personaje a la hora de ejecutarlos. Dependiendo de si estamos estáticos, corriendo o agachados, el golpe será distinto. Un elemento que arruina el combate desde mi punto de vista es que los enemigos puedan hacerte contras a los saltos, cosa que tú en ningún caso puedes hacer, y elimina la única opción de movilidad que existe a veces en un combate contra varios objetivos. Otro aspecto bastante frustrante es que aunque encajes bien una contra un enemigo, si otro te ataca quedas expuesto y te llevas el golpe, aunque supongo que esto al menos es realista. En general, el combate es bastante gratificante y el motor de físicas le da una sensación kinestética que te hace sentir muy poderoso, y resulta bastante divertido. Pero, eso es la segunda vez que jugué, ya que lo hice con mando remapeando los comandos con software de terceros, porque el control de Lugaru es con ratón y teclado, movimiento WASD y las contras se realizan con el shift, por lo que si juegas con los controles originales el dolor de meñique te impedirá disfrutar demasiado del combate, ya que hay que estar pulsando CONTINUAMENTE la tecla de las contras. Después de unas cuantas fases llegamos al culmen narrativo de Lugaru. Turner llega a la sala donde se encuentra el rey de los conejos y tiene que convencer a todos de que todo es una conspiración en la que el rey participa. Os pongo en situación. Una sala llena de conejos leales al rey y Turner se presenta allí diciendo que es un traidor. ¿Y cómo pensáis que resuelve la situación? Pues… en un juego donde todo se resuelve liándose a toñas con la gente o clavando cuchillos por la espalda, Turner le da un vuelco total a la situación política de su isla mediante… sí, lo habéis adivinado, uno de esos maravillosos diálogos pornográficos. Llegados a un punto del juego aparecen los lobos, y estos están absolutamente rotos. Las mecánicas de sigilo no sirven nada contra ellos porque te huelen aunque te acerques sigilosamente por lo que la única opción es combatir. Además, se benefician del sistema de combate de Lugaru. En Lugaru hay dos tipos de daño, el daño melee, que es el que producen los golpes y armas contundentes, y el daño de arma blanca. El daño de melee es pasajero y se cura con el tiempo dentro de un mismo nivel, mientras que el daño de arma blanca es permanente. Pues bien, los lobos al tener garras hacen daño de arma blanca a la vez que hacen daño de melee, y por si fuera poco pueden quitarte las armas como hacen los conejos. La única opción contra ellos es tener paciencia y golpear y huir, o explotar una mecánica que te insinúan en el tutorial que consiste en desorientar a los enemigos mediante una voltereta en el aire. Así, si caes en su espalda y estás armado, puedes eliminarlos de un golpe como si lo hicieras sigilosamente. Esto tiene una función narrativa y estética, y es que los lobos aportan un toque de terror e indefensión y representan precisamente la dificultad demencial de la empresa de Turner. Pero en el plano estrictamente jugable esto da lugar a la aparición de una estrategia dominante. Es decir, ninguna de las otras estrategias es una elección inteligente, porque hay una que funciona considerablemente mejor que las otras, por lo que a menudo nos encontraremos dando volteretas de forma inverosímil por encima de los lobos. De hecho, mi enfrentamiento con el jefe final, el lobo alfa, consistió en un solo golpe en el que le atravesé con una espada siguiendo este método. Y esto es otra característica del Ugaru, que en lo que a jugabilidad se refiere antepone cierto realismo respecto a las mecánicas a la representación estética. Me explico. Un momento tan importante como el enfrentamiento con el antagonista principal podría haberse guionizado o adaptado para que fuera una lucha más memorable, pero es dejado, como el resto del juego, al uso de las estrategias que serían más efectivas en esa situación por parte del jugador. Creo que el Ugaru desaprovecha mucho potencial. Incluso existen mecánicas, como limpiar el cuchillo de sangre, que no tienen ningún uso. En principio se supone que sirve para eliminar los rastros de sangre y que los enemigos no te vuelan, pero con los conejos esto parece dar igual y los lobos te detectan con su sexto sentido igualmente, así que es totalmente inútil y solo sirve para satisfacer tus más imperiosas compulsiones de limpieza. En cuanto al mensaje del Ugaru, tengo que decir que el argumento no está tan mal. El problema es su desastrosa narrativa pornográfica, que además de todo lo mencionado anteriormente pretende explicarnos los puntos más complejos de su trama con apenas un par de frases. Resulta que había conejos dispuestos a liarse con los lobos, para que estos utilizaran algunos conejos como esclavos y alimento a cambio de dejar vivos a otra parte, haciendo gala de un brutal síndrome de Estocolmo que complica real y repentinamente la profundidad política del título. Lo que resulta realmente interesante es como el lobo alfa defiende su postura como beneficiosa para los conejos, porque supuestamente sin un depredador natural acabarían sobrepoblando la isla y quedándose sin alimento. Así que al final resulta que todo era por la conservación de la biodiversidad. Esta justificación de sus intereses materiales disfrazada de defensa de la biodiversidad es un ejemplo de manual de ecofascismo, lo que le da un giro bastante profundo e interesante al título. El problema es que todo esto nos lo explican en dos frases, y no estoy exagerando, o si lo estoy haciendo, no mucho. Así que el propio juego se toma muy poco en serio su parte más interesante. En esta línea la representación de la naturaleza que aparece en Lugaru es una naturaleza salvaje, cruel, un mandato esencialista contra el que hay que combatir. El conflicto de Turner con la naturaleza se da en dos niveles. En primer lugar, está enfrentado de forma antinatural con los miembros de su especie, y por otro lado, desafía a la naturaleza enfrentándose a los globos, naturalmente superiores. Y sobre esta visión de la naturaleza, Lugaru construye su relato de superación individualista, ya que Turner actúa siempre solo. Después de todo lo que he dicho, puede parecer que Lugaru no me ha gustado en absoluto. Y no es así. No podría recomendarlo porque creo que hay juegos mucho más interesantes. Pero creo que tiene ideas bastante buenas aunque mal llevadas a cabo con una ejecución mediocre, siendo muy generoso. De hecho, en su secuela Overgrowth se incluye un remake íntegro de la campaña de este juego, por lo que parece que Worldfire es consciente de esto. Aún no lo he probado, pero sinceramente tengo ganas de ver si han pulido todos estos aspectos y han hecho algo más que un lavado de cara con gráficos bonitos. No tardaré mucho en comprobar si por fin la ejecución le hace justicia a las grandes ideas que hay detrás de este humilde juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!